Este vehículo con forma de huevo no tiene volante, ni acelerador, ni pedales de freno. No los necesita. Se trata del prototipo de coche sin conductor presentado por Google a finales de mayo. El gigante informático comenzó a trabajar en este proyecto en 2009 y este es el resultado. Los primeros ensayos se llevaron a cabo en vehículos convencionales para que el conductor tomara el mando en caso de problema. En los más de un millón de kilómetros recorridos nunca ha sido necesario. Los técnicos de Google han eliminado por tanto todos los instrumentos para el control humano. Ahora conduce la máquina. ¡I love this! Ego Itzarruti es investigador y profesor de Mondragón Universitatea. Su campo de trabajo son las telecomunicaciones. El Departamento de Teoría de la Señal y Comunicación desarrolla tecnología para controlar, conducir o dirigir toda clase de dispositivos. El viaje de los vehículos sin conductor empieza aquí. Este robot tiene nombre propio, Aldrich Rover 5. Lo ha desarrollado un alumno del Máster de Sistemas Embebidos y se puede controlar desde cualquier punto de la universidad gracias a su red wifi. La distancia es un factor clave cuando se habla de dispositivos teledirigidos. Para distancias cortas sirve el Bluetooth. El wifi funciona bien en ámbitos intermedios y definidos por los límites de la red, como en este caso. En grandes distancias es posible apoyarse en la red de telefonía móvil o en un peldaño superior las señales de satélite. Los tristemente famosos drones con fines militares utilizan esta vía de comunicación. Pero los drones sirven también para llevar a cabo funciones más pacíficas. Estas imágenes están captadas desde un dron radiocontrolado. La empresa Airetican, creada por un alumno de Mondragon Universitatea, ofrece este tipo de servicios. Los drones definitivamente están de moda. La empresa Airetican, creada por un alumno de Mondragon Universitatea, de un alumno de Mondragon Universitatea, de un alumno de Mondragon Universitatea. Esta da 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 da, da da. robot. Cuenta con sensores de proximidad, como los que llevan los coches para aparcar. Cuando detecta un obstáculo, decide la mejor manera para superarlo, por la izquierda o por la derecha. Pentsatzen duten sistemak badira, inguratuta gaude, geroz eta gehiago adibidez, bakarrik frenatu edo balaztatzen duen autoa, guretxeak garbitzen dituzten, robotagoiek, pentsatu esan dut kakotxa artean, ez da? Beraide daukate inteligentzia bat edo gaitasuna pentsatzeko dago oso mugatua beraien funtsioa. Bera elgur bada, etxeak garbitu. Bera sistema dago, bere erabakitzeko sistema dago, pentsatuta, justo, zuretxeak garbitzera. Lógicamente, el diseño de los sistemas y los sensores de un vehículo sin conductor estarán pensados para transportar sanos y salvos a los viajeros a su destino. Pero ambos dispositivos no difieren en demasiado. Se podría decir que esta aspiradora es pariente lejana del coche sin conductor de Google. Ambos cuentan con un ojo láser que gira para escanear el entorno. La aspiradora utiliza esa información para trazar el mejor plan de limpieza, el coche para no tener accidentes. El prototipo, por supuesto, es mucho más complejo. Utiliza software de reconocimiento de imágenes para leer las señales de tráfico, los movimientos de los peatones u otros coches. Los sensores de las ruedas lo sitúan espacialmente, para seguir mediante GPS la ruta almacenada en mapas 3D. Tiene cuatro radares, tres delante y uno atrás, para medir las distancias y una cámara frontal que distingue los semáforos o las luces de freno del coche que le precede. Pero Google no es el único participante en la carrera del vehículo sin conductor. Los grandes fabricantes de automóviles trabajan ya en sus propios proyectos, con diferentes propuestas. La apuesta de todos ellos por la automatización de los coches demuestra que no es un sueño inalcanzable. Autosalzaile azkot ya anuntzatzen da biz, prototipoak egin da locate, baya horren ikorren mercaturi eldu barri da. Zenbat demora faltada, gitaririk gabeko autoan gubiokibil gaiteazen. Estadokatortako erantzunik. Baya ikusiko ditugula olako sistemak non, zuta ni autoate montatu eta aramango dituzte guretzera, agertukoia. Aunque todavía hay flecos que solucionar, como el tema de las normas de tráfico o la responsabilidad en caso de accidente, el futuro de los humanos pasa por ser los copilotos de las máquinas.